... Bueno, mi padre fue alcalde de Jalín de la Vera... ...hizo grandes cosas en el pueblo... ...y bueno, lo que sucedió después fue... ...la ruina de mis padres por un mal negocio... ...yo soy la pequeña de la familia... ...y pues todo esto me estalló en las manos... ...aparte de sentir un rincón hacia la iglesia... ...hacia la religión... ...porque no veía justo que una persona... ...que había luchado tanto por el bien... ...pues se le pagara de esa forma ¿no? ...la habíamos, mi madre y yo cuidado... ...de cáncer hasta que murió... ...eso fue ya lo que me acabó de matar ¿no? ...porque me quemó mucho... ...no aceptaba la religión... ...era una forma de dominación del pueblo... ...pero luego ya fue pasando el tiempo... ...todo esto cambió... ...y decidí salir del pueblo... ...cuando estaba en Madrid trabajando... ...Dios fue el que me hizo entrar otra vez... ...dentro de la sociedad... ...el que me ayudó a aceptar... ...el destino de mi familia... ...viendo que en el fondo... ...pues bueno, nos habían dado una buena educación... ...habíamos tenido unos buenos padres... ...sí, yo creía en Dios... ...pero a través de... ...en mi forma... ...mis convicciones... ...que tenía... ...morales... ...era un individualismo muy radical... ...el aborto... ...el materialismo... ...total y absoluto, etcétera... ...esta era mi vida... ...hasta que en el 2011... ...hice el camino de Santiago... ...con dos amigas... ...veía a las personas... ...que caminaban junto a nosotros... ...personas enfermas de cáncer... ...personas mayores... ...el compañerismo que había... ...me hizo empezar a preguntarme... ...si verdaderamente... ...la fe que tenía... ...estaba bien planteada... ...volví de esas vacaciones... ...y era la jornada... ...la JNJ de Madrid... ...y me pongo ahí a ver la tele... ...porque todavía tenía el día libre... ...y estaba el discurso de Benedicto XVI... ...y toda esta frase que dijo... ...de que no hay que tener... ...unas ideologías de... ...aquí de este mundo ¿no?... ...es porque se caen como... ...bueno, lo comparo con un... ...paraíso caribeño ¿no?... ...con los arenas que se van... ...y entonces pues ahí ya... ...han caído las rodillas... ...delante de la televisión... ...tengo que ir a misa... ...y entre él... ...el domingo por la mañana... ...a la misa de mi pueblo... ...y me sentí llena... ...otra vez ¿no?... ...pues un día... ...se estaba sentada delante del ordenador... ...en un museo... ...y... ...y fue el Espíritu Santo... ...y hice que pusiera Opus Dei ¿no?... ...y salió en Google ¿eh?... ...claro... ...y de pronto es que me levanté de la silla... ...y dije... ...no, esto no puede ser... ...puede ser que me estáis pidiendo esto... ...el Opus Dei, madre mía... ...pero con lo que... ...con la mala fama que... ...que tiene... ...que es una secta... ...y muy radical... ...de demasiado exagerados... ...pero pinché... ...en la página... ...leí lo de... ...la un día... ...del campus de Navarra... ...y todo lo que dijo ¿no?... ...entonces quedé con una persona... ...del Opus Dei... ...tuvimos una entrevista... ...yo le pregunté... ...de todo del Opus Dei... ...lo bueno y lo malo... ...ella me contestó... ...con muchísima sinceridad... ...¿eh?... ...cosa que me gustó bastante... ...otra de las cosas que... ...me ayudó... ...fue la confesión... ...porque bueno... ...yo tenía mucho sentimiento de culpa... ...por lo que había hecho en... ...en mi vida... ...estuve una hora... ...de rodillas en el confesionario... ...y lo bonito que me dijo al final... ...pues hija no tengas miedo... ...porque... ...esto ha sido una obra de Dios... ...y se nota...